Premio, premio, premio al caballero, mira, trago el número, espectáculo, servío, ya, más rápido que tú con el revólver, catedral, mi educao, rap gótico, símbolos del infierno, trago el número, espectáculo, servío, ya, más rápido que tú con el revólver, catedral, mi educao, rap gótico, símbolos del infierno, esculpido en la piedra y el arco apuntando al cuello, mira pa'l cielo, el miedo protector, la carne, pollo, inocente, siempre acaba en la cocina, por la mañana, hip hop y medicina, y no cambia na', siempre, la puta prisa, vaya, ponerme ya, pa' serio, si no haces corto, se cuelga el sistema entierro de dendritas, ya, como conexión, sin interruptor, por el puerto donde duerme el ratón, jamás, que se fugo de tu laboratorio, escaleras abajo, paraíso, ácido, callado en el sueño lisérgico, más underground, centro de Nueva York, ya, y humo en la alcantarilla, rezuma frío, madruga húmeda y escalofrío, de placer, dame sudor de tu piel, y un beso, desconocido, de bordillo, abriga como fuego el frío, espectáculo de no ser, que te hace sentir vivo, ja, muere poco a poco, el sádico placer de perder, el sabor dulce de la muerte, el gusto sin sentido de la miel, que no empalaga el ganador, de la pérdida, instante que pausaba siempre, la promesa en un guiño, el deseo que sigo ebrio, del perfume, ojos terraos, y el cierre, abrirlo sin ver, la traición, del prota espectador, el teatro, vacío, risas, de muchedumbres invisibles, secos, mente a su desnudo, silencio roto, el colofón debajo el foco, aplauso irónico, ensordecedor, y no, oh no, desgarrador, el fin del sol y loquio, que enloquece, la sala, la estrella muere sola, millones de años luz, ya, pa' contemplar el brillo gas, en el vacío, que belleza, la muerte cada noche cubre con su luz, y pide su deseo, cuidao porque eres parte, conspira de verdad, el cosmos, no es casualidad, dentro del baile, la música no cesa, es la puta rima, otra odisea en el espacio, el bar de Stanley, la máquina tomó conciencia del engaño, imaginada por el hombre, la venganza mecánica, y solo por el bien de la misión y la fe, arrepentida es la cruz, en rápidos hacia el vacío, el coro de los ángeles y redención, honor de pecador, ya, palabra, luz y peso, donde no hay refugio, mira hacia abajo y la gracia en un instante eterno, hoy ya pasó, adiós a lo que fue y fue por algo, ya, no si de otro modo, en la encrucijada da igual, en el camino nos vemos, sentidos opuestos hacia el mismo punto de encuentro, pliega el folio y un agujero, ya, dos puntos compartiendo el mismo espacio, plano el concepto y todo ilusión, premio al caballero, más rápido que tú con el revólver, el oeste de oviedo, catedral del pecado, dragótico, esculpión la piedra, símbolos del infierno, el arco apuntando a tu cuello, mira pa'l cielo, el miedo protector, la carne de pollo inocente, siempre acaba en la cocina, por la mañana, hip hop y medicina, y no cambia na', siempre en las putas prisas, voy a ponerme pa' ser yo, si no hace corto, se cuelga el sistema, entierro de dendritas, coma, conexión interruptor, por el cuarto donde duerme el rato hamao, que se fugó de tu laboratorio, escaleras abajo, es paraíso ácido, más underground, que el metro Nueva York y humo en la alcantarilla, que rezo más frío, madrugada húmeda y escalofrío, de placer, dan el sudor de tu piel y un beso, desconocido de bordillo, abrigas como fuego trío, espectáculo de no ser, que te hace sentir, vivo jam, muere poco a poco el sádico, placer de perder, el sabor dulce de la muerte, el gusto sin sentido de la miel, es tarde que pasa pa' siempre, y se escapa en un guiño el deseo, que sigo ebrio del perfume, ojos cerrados, el cierre a abrirlos y ver la traición, el prota espectador, el teatro vacío, risa de muchedumbres invisibles, secos, frente a su desnudo, silencio roto el colofón, debajo el foco aplauso, irónico ensorbecedor y un no desgarrador, el fin del sol y lo que enloquece la sala, la estrella muere sola, millones de años luz, pa' contemplar el brillo, gas en el vacío, que belleza la muerte cada noche cubre con su luz, que de un deseo.